Mi mente está subacross, ya no sé dónde estás De viaje por Japón, me caso mañana y ya no sé dónde voy No encuentro la razón, de viaje a tu corazón, ya no más Mi mente está subacross, ya no sé dónde estás De viaje por Japón, me caso mañana y ya no sé dónde voy No encuentro la razón, de viaje a tu corazón, ya no más Tus abrazos are like rocks in Miami Me siento hype con las peces en el aire No me gusta jugar, no me gusta recordar Vuelvo al portal like a gangster Me siento minero con el pico en el hielo Tomo chocomir, escucho a mi abuelo For you watch the end de nuevo Creo que olvidé Ajax de nuevo Escucho los smith otra vez en mi cuarto Creo que el sender se está apoderando Juego al minecraft solo un rato Soy la waifu del cuspando Me gustaría verte Soy un rato, but I know you are Jugando, no sé qué hago Me siento raro Me siento raro He Bexando raro Going tonight I know you are For just 6 or per